Memoria de cine argentino Y hoy vamos a recordar otra película que se estrenó en el año 1935, cuyo nombre es Monte Criolio. Monte Criolio es una película en blanco y negro del año 1935, producida por Arturo S. Mom para Argentina Sonofil, que fue la distribuidora de género dramático y policial de 65 minutos de duración, que fue dirigida por Arturo S. Mom sobre su propio guión, y quien se ocupó del montaje, siendo su asesor técnico, el director Daniel Tinaire, quien justamente dirigiría una segunda versión de este argumento original en el año 1946, con el nombre de Vidas Marcadas. La fotografía fue tarea de Francis Boeniger, fotógrafo de cine que por ese tiempo estaba poniéndose de moda, y la escenografía estuvo a cargo de Juan Manuel Concado. Y fueron los compositores de la música, Francisco Pracánico y José Vázquez Vigo, quienes aportaron la inclusión de atracciones musicales, y es así que el dúo de Agustín Magaldi y Pedro Noda entonan la cueca como jugando, y Azucena Maizani canta el tango Monte Criolio, compuesto para la película con letra de Homero Banzi y música de Francisco Pracánico, y de paso Florindo Ferrario simula entonar el tango Muchacho de Cafetín, de los mismos autores. Monte Criolio tiene como principales protagonistas a Neda Franci como Lucy, Francisco Petrone como Arguello, Florindo Ferrario como Carlos, Domingo Sapelli como Mendieta, y les acompañaron Marcelo Ruggero, Azucena Maizani como ella misma, Oscar Villa, Olga Mon, Marino Seré, Héctor Fioriti, Carlos Fioriti, Juan Sitches de Alarcón, Agustín Magaldi, Pedro Noda y Miguel Mileo. Este ópera prima de Arturo S. Mon se refiere a la relación entre una mujer y dos hombres, dueños de una casa de baile y juego clandestino, y al conflicto que surge tras ello. El nombre de la película alude al juego de monte, original de España y muy popular hasta mediados del siglo XX, en variados lugares de Argentina, donde se practicaba el juego clandestino. Lucy es una mujer de turbio pasado. Viene escapando durante la noche de la policía, y se introduce por el ventilete en el sótano de una fonda, cuyo dueño, el Tano Mendieta, despide a la clientela porque es hora de cerrar, y es hora de jugar al monte criolio, para lo cual su ayudante saca un mazo del cajón que tiene marcada una X, en un papel que lo recubre. Arbuelio manda en la mesa y baraja, estando a su lado su amigo Carlos, y gana la primer mano. Carlos baraja la segunda mano. A todo esto Lucy no puede salir del sótano porque se trabó el ventilete. Después de desplumar a los que jugaron con ellos, Mendieta cierra y traba la puerta. Ahora, luego de repartirse el dinero, Arbuelio y Carlos se diponen a jugar entre ellos. Cuando Mendieta cantando se dirige al sótano y se escucha un grito. Los amigos se sorprenden y ven a Mendieta forcejeando con Lucy, que ella le cachetea. Carlos la agarra mientras Arbuelio va a buscar a la policía. Lucy le dice a Carlos, no he hecho nada, quiero vivir, déjenme vivir, y se tranquiliza junto a él. Cuando llega la policía, el tano se pone a preparar un sándwich, mientras Carlos convence al policía que no detiene a Lucy y se va. Carlos le ofrece si quiere café o algo. Ella dice que no, y decide irse dándole la mano a Mendieta cuando le abre la puerta. Y sale con los dos amigos, y se van caminando, mientras se ven los zapatos. en su estilo y la ropa de ella. Lucy ha convencido a Carlos y a Arbuelio para que instalen un salón de juego ilegal, transformando la fonda en un cabaret donde funciona el juego legalmente. Y Mendieta, vistiendo como un masterchef, dirige a los mozos que atienden a la clientela. Con el tiempo, Arbuelio se interesa románticamente en Lucy, pero es rechazado porque ella se siente atraída por Carlos, que siempre la ha tratado con cariño. La obsesión que Arbuelio tiene por ella le lleva a hacerle trampa en las partidas de juego que mantiene con Carlos, y consigue arruinarlo, dejándolo sin dinero. Mientras Lucy se debate por lo que está pasando, y mantiene una severa discusión con Arbuelio. Cuando llega Carlos y lo enfrenta, diciéndole que es un tramposo, y Arbuelio le reta a pelear en el muelle y se va. Carlos le dice a Lucy que le perdone si no vuelve, y Arbuelio los ve a través de la ventana cuando se abrazan. Arbuelio lo espera en el muelle fumando. Carlos llega y cuando va a sacar su arma, Arbuelio le dice no, a cuchillo. Tenés razón, dice Carlos, y lo apuñala mortalmente. En ese momento Arbuelio arroja su cuchillo al agua, y le pide el suyo a Carlos y le dice que se vaya rápidamente. Y Carlos sale corriendo. Dos policías de recorrida le ven y uno dice, allí hay un herido. Y cuando le interrogan, Arbuelio les dice, no, es un hombre que se va porque quiere a su amigo. Y se cae muriendo sin denunciar a su agresor, para recobrar así su autoestima como jugador profesional. Lucy angustiada ve aparecer a Carlos, y una sonrisa nace en su rostro, y abre los brazos finalizando la película. Para el crítico King, en la crónica publicada en la revista Mundo Argentino, opinó, se trata de una película magnífica, con un nivel no alcanzado hasta ahora en un filme nacional, siendo un argumento que contó con la ventaja de que al construir sus personajes, fue dueño de su psicología. De ahí fue que se sintiera capacitado para moverlos a su antojo. La interpretación tiene su punto alto en Francisco Petrone, con esa voz que tantas veces oímos sobre el escenario del teatro, que se registra barníficamente, y se capta en todos sus matices, y se mueve sin afectación. Si lo desean, pueden ver esta película, Monte Criolio, por internet. Monte Criolio se estrenó el 22 de mayo de 1935 en el cine monumental de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de cine argentino, recordando hoy la cuarta película que se estrenó durante el año 1935, que se llamó Monte Criolio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!